Pelo todo, aquí es tu sueño cumplido para ti De verdad Tregunta, ¿no han pasado bien estas noches? Dan Ray, perfucking siendo cabrón show Vamos con todo, ey Ey, ey, ey Allá atrás duro Yo te fío vener en New York Los hombres me quieren como el mayor Antes me tiraba todo ahora pa' los shows Yo te tiraba todo pa' el interior Cada vez que el tiro un disco Tú sabes que siempre lo haces De una cara anterior Si fue en David, ¿por qué ganas bien? Se andando con tu mensaje ¡Due, diez, diez! ¿Cuándo no hay? No va a hacer Yo me quiero como el mate No me siga mirando el mate Yo le estoy buscando un sal Ya no es por aquí, no es por aquí Yo soy de Medaño, pero estoy en inglés Los 42 y 26 Y llenas un millen ¡Uno, patro, rollies! No va a hacer Yo me quiero como el mate Yo me estoy mirando el mate Yo me quiero como el señor Ya me voy a poder y mi duele Soy de Medaño, pero estoy de ¿Cuál es tu y no es de Césaro? Mira eso, dale me voy a ir a buscar Yo me quiero como el objetos No, no, sí ¡Uno, patro, rollies! ¡Due, tío, patro, rollies! Me gustan mi penis, naturales Cómo me gustan los hoodos Y de cocinando o no Tienen doble cara Yo mi negocio Oye, todo el mundo Lego me brompa Y me recibe como el tío sí Gracias por ver el video.